Música Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro hermoso día en Lisboa ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos un ride social Sí, vino un amigo de viaje, se llama David Probablemente los que están en el blog desde el principio se acuerden de él Porque fue el primer rider de Brompton que conocí cuando llegué a Lisboa David estaba de viaje, él es de Estados Unidos Y desde entonces ha vuelto a Lisboa tres veces Esta es la tercera visita que hace, así que lo voy a pasar a buscar Vamos a ir a comer algo y obviamente andar en bici De paso les voy a presentar una herramienta nueva Que me encanta Vamos Vamos Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through Música ¡Gracias! 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 ¡Cuality image! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!